Desde hoy y hasta el próximo 30 de octubre habrá cierre nocturno en la avenida Las Palmas por trabajos de repavimentación en la calzada Occidente Oriente. El cierre que será escalonado se realizará de 10 de la noche a 5 de la mañana e irá desde el Centro Comercial San Diego hasta el Hotel Intercontinental. Estas obras hacen parte del plan de mantenimiento vial que también ha intervenido la avenida El Ferrocarril, la 80 y la Bolivariana y cuya inversión es de 28 mil millones de pesos.